¿Ya? Hola mis amigos, amigas, aquí nuevamente con ustedes, Marcela Coyota. Pues miren, algo ocupadita. Les comparto unas ricas hamburguesitas, que una hamburguesita mexicana que nos venimos a comer. A salud de mi primo, que llegó de Oklahoma. Aquí con ustedes mi hija, que ya la conocen. Que también creo que está algo ocupadita. Una hamburguesita. Mi esposo, que también ya aquí lo conocen, ya tuvieron el gusto de conocerlo. Pues bueno, y mi primo, que es el que está grabando. Ahí les saluda. Vino de Oklahoma, es un primo al que queremos mucho. Y pues hoy nos vino a visitar y pues nos invitó unas hamburguesas. Aquí les invito amigos, que se ven demasiado ricas. Miren las papitas. Es aquí en un lugar de Houston. Ya ven, ¿por qué creen que estoy así de gordita, eh? Ah, no crean que por mi mala suerte. Miren. Esto es lo que me encanta comer. Aquí en este lugar. Está bien delicioso. Y pues... Ahí luego seguiré con ustedes amigos, cuídense mucho, saludos a todos. Y no se olviden, darle like, suscribirse y compartir. Hasta luego amigos. Bye. Bye. Chau.